Bueno, pues bienvenido a la magia, a la magia que encontramos también en los libros. He hecho esta introducción para presentaros a nuestro invitado, que ya tenía yo ganas y me ha sorprendido. Siempre hay días que de verdad nos levantamos sin saber qué nos va a sorprender el día y realmente tenemos que pensar que cada día nos pueden sorprender muchas cosas y tenemos que estar ahí para recibirlas. Y bueno, es una llamada de una persona que admiro, no he tenido mucha ocasión de conocerla mucho, pero sí que hay personas que te impactan y tienen esa magia que al conocerla por otro día nunca de ellos. Y esto ha pasado con esta familia Perarta, con Victoriano, con su esposa, con su hija y la verdad es que me parece una familia fantástica. Bienvenido, Victoriano, a este plató, a este estudio de televisión. Pues un placer, porque hablando de magia, como comentábamos hace un ratito, para mí tu nombre es mágico, es el nombre de mi madre, de mi hija y de muchas helenas. Y cuando te conocí hace unos meses, pues respondiste a esa magia. Ya lo saben tus televidentes y no voy a descubrir nada nuevo. Así que hubo un placer, efectivamente. Hoy me he acordado de ti porque quedamos en diciembre en que te dediqué mi libro de Estelae. Que lo tengo aquí en la mano, te ha caído. Y luego pues el encierro del confinamiento, etcétera, pues estaba destinado a que nos viéramos hoy, un día en verano, que nos hemos encontrado casi por la calle. Y aquí estoy en Bermudas y en buena compañía. Victoriano, además, es doctor especializado en el tema este de las alergias que decimos siempre. Yo siempre digo que ve con lo bonita que es la primavera y yo me pongo hasta un nudo, como una loca, que con lo bonita que es la primavera no debería existir esa alergia tan molesta. Pero bueno, hay cosas para prevenirlas, ¿no, doctor? Claro, como todo, gracias a Dios, en este tipo de alergias en primavera del polen, pues no llegan a tener una gravedad, salvo en algunos sitios, pues en provincias del interior de Andalucía, con el olivo, y eso sí provocan problemas asmáticos que hay que vigilar más. Yo soy también neumólogo y entonces pues el complemento del tratamiento integral es fácil de hacer. Como todo, si se previenen las cosas, en las patologías que tenemos posibilidad, pues mucho mejor. Es que el problema está en otros, como lo que está pasando ahora, donde todavía no hay el antídoto de hincarle el diente a este, con perdón, puñetero virus. Es cierto, no sé cómo usted se relaciona más con los doctores, y está más en este mundo, más integrado, ¿no?, con toda esta cosa que está pasando y tal. ¿Cómo se ve desde el punto de vista médico, sanitario? ¿Cómo se está viendo todo esto? Pues muy raro. Cuando nos enfrentamos a una infección, que no hay antecedentes, porque hay virus parecidos, que han surgido en los últimos años, pero aquí surge un virus cuya capacidad de expandirse, de contagiar es asombrosa. No ya solo porque una persona, pues, tiene un contacto más estrecho, de que pueda toser, de que pueda... Eso, sino que contactos muy indirectos, de que toco el botón del ascensor y antes lo ha tocado alguien, y luego, inconscientemente, pues me rasco la nariz o en el ojo y ya lo llevo. Entonces, esa transmisión y la tormenta que crea en el organismo en los casos en que evolucionan mal, porque si queremos ver la botella medio llena, pues podemos decir, bueno, muchas personas cursa casi o asintomático o se pueden controlar sin llegar a la gravedad, pero en los que llegan a la gravedad, verdaderamente es un destrozo interno lo que provoca que está implicado, pues, todo el sistema de coagulación del organismo, los pulmones circulatorios, y es terrible. De ahí, pues, la cantidad de muertos, que no todos son, aunque es un riesgo, personas mayores y tal, que han dado todo en la vida por nosotros. A veces los jóvenes se relajan en exceso, y ahora en verano, en parte hay que comprenderlo, pero parece que no fuera con ellos. O que si les dicen de llevar una mascarilla o de no reunirse, eso va con otros y no con los de su grupo de amigos. Y aunque ellos puedan, por su fortaleza inmunológica, a su edad, pues, tener menos posibilidades, si se contagian, de cursar con gravedad, pero luego van a casa, están con los padres, que ya no son tan jóvenes, o están con su abuelo, que ya no lo son, y son el vector que lleva esto. Por lo tanto, en eso se debían de mentalizar, en que no sean, aunque no miren por ellos, que miren por las personas que le han dado la vida, y que requieren un amor y un agradecimiento, que en este momento es ese. Claro, yo creo que no lo han entendido muy bien, porque ellos cuando se habla de los asintomáticos, de que no tienen síntomas, ellos son sanos, están sanos, entonces no entienden cómo pueden llevarle el virus, cuando están sanos, entonces es que no han entendido muy bien el concepto de lo que llevan. Es que no puedo jugar a mago en eso. Vamos a tener pronto, se escucha algo, ya vamos a tener una solución a este problema. La única solución sería, salvando que este virus perdiera capacidad de gravedad, lo que se llama virulencia, espontáneamente, o que la población se vaya creando inmunidad, muchos de estos asintomáticos, con lo cual se vaya cortando esa transmisión, es como cuando tiramos las figuras del dominó, en las típicas, si cada tres fichas hay un espacio que no le dan a la siguiente, pues no van a caer todas en cadena, y evidentemente, porque se desarrolle una vacuna, y que la población mundial, pues pueda, si no al 100%, si al 70, al 80% hay inmunes, también se cortan enlabones de la cadena. Entonces, esa es nuestra esperanza, y mientras tanto, pues, insistir en la prevención, porque una vez que se desarrolla la enfermedad, no hay el medicamento eficaz, hay paliativos, que evitan problemas, el oxígeno, la hospitalización, pero es todo, sin un sota caballo y rey, de que tengo esto, y aplico, como caso de una bacteria, tengo esta bacteria, y este antibiótico, sé que se la va a cargar, pues es cuestión de que haga efecto, en esto no, los virus son así, son pequeñas partículas, que no son nada, pero que se meten en tus células, y las modifican, pasa un poco, salvando las diferencias, que no me digan, que como médico estoy diciendo un disparate, como pasa con una célula cancerosa, que va modificando a las demás, y, hay momentos que ya no lo puedas parar, y no tiene nada que ver una cosa con otra, pero en cuanto a esa extensión, como una mancha de aceite, algo se parece, bien, yo creo que esto nos va a servir un poquito para concienciarnos también, por supuesto, y para recordar que está ahí el virus, y que nos ha ido, hay que tener, hay que tener cuidado, y tratar de compaginar, por eso, quedar con una persona que quiere, que habla, y, viéndonos media cara, aprender a hablar con los ojos, que también es muy bonito, si que es verdad, una mirada a lo que transmite, claro, bueno, también dice que no hay más que por bien no venga, he hablado con libreros, que me dicen que han vendido más libros que nunca, durante la pandemia, se está leyendo más, y bueno, usted como también, para de dos todos, gran literario, que dice que esto le viene, me contó desde pequeño, o sea, esto de la literatura, siempre, siempre me ha gustado escribir, aunque luego he hecho una carrera de ciencias, y tal, pero siempre ha sido, no puedo decir mi hobby, mi necesidad, hay momentos, que uno tiene necesidad de algo, como el que está habituado a hacer deporte, tiene necesidad de hacerlo, o, a tantas cosas, entonces, ha sido una necesidad de expresión, siempre he escrito cosas, porque ahí están, para mí, o para personas allegadas, me ha gustado, la poesía, pero una poesía, tanto especial, tipo, Rabindranath Tagore, es una poesía en prosa, donde no es tan importante, la rima, y la cadencia, como lo que, expresa desde dentro, y luego, yo digo que soy escritor de cuentos, porque los cuentos, porque los cuentos, es donde, mejor me desenvuelvo, pues son como pequeñas novelas, dentro de, a veces agrupadas en un libro, o, o sueltas, y, aunque se identifique con literatura infantil, pero, los cuentos, en la literatura con mayúscula, no son para niños, incluso, los cuentos infantiles, hablamos de Blancanieves, o Hansel y Gretel, o tal, son historias tremendas, claro, mira, por ejemplo, el principito, el principito, no ha marcado también mucho, claro, son historias, que un niño, puede, llegar hasta un punto, pero, quien de verdad lo entiende, es, un adulto, si vamos a los cuentos, con mayúsculas, luego, pues puede haber, una cosa que se le cuenta, a un niño, que se ilustra, pero, me gusta, aunque lo último que he escrito, este libro, este la, si es de cuentos, aquí lo tengo, que es muy bonito, bueno, no lo he leído, porque estaba esperándolo, claro, te dije, cuando te lo, cuando te lo de, no te deje que lo compraras, cuando tuvimos la presentación, te dije, no, te lo quiero regalar, te lo quiero regalar, y muchísimas gracias, ya está dedicado y todo, bueno, aquí lo vemos dedicado, sí, bueno, esto ya no, qué bonito, y aquí me la dedicada, ve para Elena, y bueno, qué bonito, una dedicatoria preciosa, también, que se le agradezco muchísimo, bueno, pues nada, está escrita con, con lo que, con lo que yo siento, y las ilustraciones, tenemos que hablar de todo, porque vamos a un repasito, aunque hicimos una entrevista en su día, pero como el libro, se puede escribir también por Amazon, bueno, que se puede salir también, por Corte Inglés, o en librería, o en librería, pues ahora que no se lo haya leído, que ya haya agotado, los que tenía ya durante la pandemia, pues ahora el momento de empezar un nuevo libro, por ejemplo, recomendamos este live, que es la estrella, las estrellas, las estrellas, las estrellas, es que el título, el libro surge, de, bueno, yo como médico, en un momento determinado, pienso, comparar, y salir del, microcosmos, que es nuestro cuerpo, desde la última célula, o como está regulado, como un magnífico reloj, cada órgano, y cada glóbulo rojo, que va por tu sangre, que tú ignoras, pero él sabe donde tiene que ir, y lo que tiene que hacer, y llevar el oxígeno del pulmón, a tu ojo derecho, y, entonces, mirar hacia arriba, y decir, bueno, el macrocosmos, el cosmos, es igual, es un gran reloj, y reflexionar, reflexionar sobre las estrellas, sobre, se, elimine el tiempo, e incluso casi, el espacio, porque cuando tú piensas, que hay estrellas, que son, como, un tamaño, como miles de soles, mil veces el sol, parece imposible, una estrella, que si saliera, por donde sale el sol, abrazaría la tierra, en un segundo, pero además, miras al firmamento, y algunas luces, que estás viendo, son de estrellas, que ya no existen, está llegando, ahora la luz, pero ya, habían desaparecido, y en los espacios vacíos, han surgido, otras nuevas, y, entonces, te retrotraes, y surge, este libro, donde hay, cuentos del cielo, cada uno, con su, en su subtítulo, cuentos de la tierra, y cuentos del cielo, y de la tierra, y todo, se une, si, tú dices, bueno, puedo hablar, con una persona, que ya no está, que quise mucho, y que ya se fue, un amigo, un padre, pues aquí, puedes hablar, puedo hablar conmigo mismo, cuando era niño, y volver a pensar, como cuando era niño, entonces, estás rompiendo el tiempo, y no es nada raro, en la tecnología, tú puedes poner ahora, una canción de Elvis Presley, y lo estás oyendo, como si estuviera aquí, y oye su respiración, y tal, por lo tanto, es quitar el encasillamiento, y luego, dentro de mi género, de realismo mágico, pues, también vale, que existen las hadas, y que existen los duendes, y que unas, figuritas de chocolate, de una tarta, se enamoran una de otra, entonces, todo se mezcla, en ese mundo, pero luego, el realismo, hay historias, terribles, y lleva moraleja, lleva moraleja, lleva la moraleja, lleva entre líneas, que cada uno quiera leer, que como el cine, surrealista, cuando una persona lee, una de los cuentos, hay un mensaje para mí, seguro que cierra, porque no un libro, para leer de corrido, como una novela, seguro, que cuando ha leído, esa historia, cierra, y le apetece, quizás, cerrar también los ojos, y pensar, en lo que ha pasado, en ese momento, hay un mensaje, hay un mensaje, que cada uno, que cada uno tome, con el azúcar, o la silla, que le da su vida, y, entonces, es jugar con el lector, que el piano, tiene sus tecas blancas, y sus tecas negras, es implicar al lector, en que se meta, en la historia, que sea uno más, que cuando lleva varios capítulos, él sea, parte de los personajes, no me quiero comparar, pero me han comparado, algunas veces, este libro, con Alicia, en el país de las maravillas, estás, no estás, en un mundo, diferente, pero, en muchos momentos, de carne y hueso, y con seres malvados, y con otros, más inocentes de la cuenta, y en medio todo, bueno, pues estoy deseando, la próxima vez que nos veamos, pues te comentaré, ¿no? de cómo, que me ha parecido, toda la lectura, voy a sacar ya, un nuevo libro, que ya está en fase de maquetación, por tu proyecto futuro, si, un libro que ya está terminado, se ha retrasado, un poco, por todo el tema, del confinamiento, editorial, cerrado, además, pero, debe de salir, este otoño, que esté ya para navidad, cuando ya estamos, más, cerrados, esperemos que no por obligación, que no por obligación, vitoriano, tiene que venir a presentarlo aquí, en primicia, y así ya para regalar en navidad, que si nunca sabemos, que para ser originales, pues mira, un fulá pintado, un poco de seda pintado a mano, o un libro, eso yo creo que es un regalo, que no nos equivocamos, complemento para, ahí no nos equivocamos, sí, por lo menos para disfrutar, un poquito de esa magia, que tienen las cosas, y este otro, bueno, ya hablaremos de él, que tiene título ya, mi primera novela, sí, se llama, es un título que fíjate, luego, el libro, pues lo terminé de escribir, puse la palabra fin, que es, siempre se pone con tristeza, cuando se acaba un libro, porque, se escribió a lo largo del 2019, el día de Reyes, de este año, puse la palabra fin, o sea, se acabó el manuscrito, y, es una, es mi primera novela, ahí no son cuentos, aunque el estilo, el estilo, es una novela, se llama Vinceró, Vinceró, luego, se ha oído, lo he oído miles de veces, porque el libro, juega como un mantra, con, el poema de Nessun Dorma, del área de, de Puccini, de Turandot, entonces, luego, ha sido de las, canciones, de las, piezas, que se han escuchado, miles de veces, por ese ánimo, de la humanidad, ahora mismo, de vencer, a lo que hablábamos, antes del virus, y ese último verso, repetido, a pleno pulmón, de Vinceró, Vinceró, es el que da título, a la obra, se llama, Vinceró, como el último verso, de Nessun Dorma, bueno, bueno, que bien suena ya, este aso ya suena bien, así que ya, lo esperamos aquí, próximamente, para, presentarlo, también, no, que me imagino, también lo presentará, en otros lugares, pero aquí también, una cita obligada, y además, te lo debo, y además, repito, y será tan ilustrado, estará tan ilustrado, ese próximo libro suyo, como estaba, no, porque este libro, es que, ya lo imaginé ilustrado, imaginé ilustrado, mi anterior libro, el de cuentos del circo, pero no se pudo hacer, y, tenía yo, una prisa especial, en sacarlo, quería sacarlo, en el año, que se escribió, porque, es un libro, en mi alma, no en las dedicatorias, del libro, pero en mi alma, dedicado a mi hermano, Nicolás, que murió, el pequeño de la casa, con, cuarenta y pocos años, y, y lo escribí para él, entonces, quería, que ese mismo año, estuviera, y no esperé a las ilustraciones, pero ya salió Estelae, y dije, no, aquí, si tienen que ir, hay guiños a él, la portada del libro, el delfín, el delfín, queremos aquí, el delfín, es Nicolás, y esta niña, que está de espaldas, es mi hermana, Elena, que murió, siendo niña, entonces, hay mucho, de mi alma, en el libro, pero, pero, en los detalles, que solo yo, y las personas, más próximas, entienden el guiño, es un homenaje precioso, también, hacia ellos, pero un guiño, que queda, en la intimidad, ahora ha surgido, y, y te lo he dicho, pero, en este tipo, de literatura, hay muchos guiños, hay un personaje, que soy yo, cuando era niño, ya lo descubrirás, descubriendo, de verdad, muchísimas gracias, por estar aquí, por haber empleado, este tiempo, que estará, también un poco, con la familia, pero de vacaciones, también diríamos, claro, Marbella, estamos de vacaciones, en el mejor sitio, del planeta, en Marbella, con buena gente, con buen clima, y, y, la mitad de mi ser, es, de esta tierra, también, y de este mar, que eres también, muy bonito, y toda nuestra Andalucía, es preciosa, claro, así que tenemos, que hacer turismo nacional, ahora, es el momento, de conocer bien, nuestros pueblos, nuestros lugares, tan que hay preciosidades, y la gente, y la gente también, para los andaluzes, tienen un carácter, también, por supuesto, muchísimas gracias, un placer, y muchas gracias, también, por haberme, bueno, el libro, por haberme correspondido, con tu libro, que yo también, lo estaba, que yo también, lo estaba esperando, los pensamientos de Elena, me queda, dedicarlo, mientras que hacemos, una pausa, para irnos a publicidad, y me quedo dedicado, también mi libro, al señor, vitoriano, que es una familia, toda mágica, así que, muchísimas gracias, pues nada, a vosotros, y a todos los oyentes, que no hayan aguantado, un ratito, de serle, lo mejor, en todos los sentidos, nos vamos a publicidad, vamos a publicidad,